No les daré problemas. Pero no podemos ayudarlo. ¿En verdad? ¡No tengo control, señor! Perdimos el sistema hidráulico. South Jet 227, perdimos nuestro sistema hidráulico. ¿Trae un perro en su bolsa? No. ¿Nunca te has cansado de estar en donde estás, Edel? No, me gusta estar aquí. Las pesas son nuevas, la gente... ¡Háblame la vida, hermano! Estudio Paramount Martes por Paramount Network.